Hey guys, how are you doing? This is Miguel, your English teacher. ¿Cómo están mis principitos y principitas? Ya estamos en la clase 73. Traigo buenas noticias. La primera es que esta clase es cortita. Ya los estoy escuchando, Miguel, otra clase de una hora y media. A ver... ¿Quién se preocupa como yo para que aprendas? Nadie. ¿A poco no? Vale, entonces, esta clase va a estar más cortita y se va a complementar con la que sigue. ¿Cómo que te la dividí en dos? Vaya, para que el tema quede, mira, suculento, delicioso, como debe estar. Vamos a aprender el uso de what y which. Ahora, te dije que traigo nuevas noticias, que traigo, mira, la primicia. Y es que en unos días vamos a estrenar el nivel avanzado de inglés. Te voy a explicar rápidamente por qué esta es tu escuela de idiomas. Quiero que lo veas así. No como un canal, no como me echo un videíto, no. Es tu escuela. ¿Quedamos? Ok. Próximamente el uniforme. Mira, el inglés básico fue el que ya cubrimos. Ya lo tenemos totalmente gratuito. ¿Cierto? Ya está. Espero que lo hayas tomado, ¿verdad? Inglés intermedio. También justo todavía estamos aquí. Sí, todavía. Pero ya estamos, mira, terminando el nivel intermedio. Y tenemos el nivel avanzado, que lo voy a dividir en volumen uno, volumen dos y volumen tres. Obviamente vamos a estar hablando más en inglés. La tercera parte ya va a ser totalmente en inglés. Totalmente con más conversación. Ya un nivel que has visto cómo has crecido, ¿no? Vamos, cuando llegues a ese punto, obviamente tendrás otro gran crecimiento. Ahora, es importante que sepas que el nivel básico gratis. Intermedio gratis. El avanzado ya cuesta. ¿Por qué? Porque me exige mucho tiempo, me exige material, me exige edición, me exige estar grabando, haciendo las clases. Realmente para mí es mucho tiempo. Para que te des una idea, le estoy dedicando más de 12 horas a la semana. O sea, como profesor, sí me toma bastante tiempo. Ahora, Miguel, seguramente va a estar carísimo. No te preocupes. Estuve investigando. Esto es chisme. Esto es chisme. Estuve investigando cuánto cuestan los cursos de varios famosos maestros de inglés. No vamos a decir nombres. Más de 490 dólares. Es decir, más de 10 mil pesos les cobran a ustedes. Y me puse a investigar, ¿no? Que dicen los alumnos. Dijan, ha de ser un curso buenísimo. Imagínate, 10 mil pesos, ¿no? Puras quejas. No me enseñan bien, no aprendí nada, no me resuelven nada, van rapidísimo, no me gustó. Dije, 10 mil pesos y que no te guste. Oye, en cambio mi curso ya lo conoces, ya sabes cómo trabajo, ya eres alumno regular. Y dirás, Miguel, vas a cobrar seguramente 10 mil pesos. No, voy a cobrar 220 pesos. Nada más. Miguel, qué barato. Yo sé, yo sé, yo sé. Álcenme sus brazos, muchachos. ¿Cómo le vamos a hacer? Miren, les explico todo esto porque se me pueden perder. El nivel de bronce es una ayudita que ustedes le dan al canal. Es como una propinita, así como de, bueno, Miguel, mira, para que veas que te aprecio un poco y te van tus 25 pesos, ¿no? Bueno, muchas gracias, es un dolarito, oye, un dolarito. Nivel plata. Es material extra. Material extra. ¿Cómo qué? 10 mil palabras en inglés. 10 mil palabras en italiano, en video. Las estamos repasando, vocabulario, que lo traigas padrísimo, ¿no? Listening. El listening, ejercicio de que escuches. Vamos a empezar también después con dictados en nivel avanzado. Ahora, literatura inglesa. ¿Qué es esto? Es lo que vimos la semana pasada. Esto del libro, que lo estamos revisando, ahora esto aquí, allá, bla, 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 ¿no? Entonces, el nivel de oro, ¿qué me incluye? Todo lo de plata, las 10 mil palabras en inglés e italiano, listening, literatura inglesa. Además, curso avanzado de inglés. Cada semana nueva clase de inglés, así regular, 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 ¿vale? Y también te incluyo dentro de este mismo costo, tu curso de francés. O sea, imagínate, te estoy dando todo en uno solo. 10 mil pesos, para nada. ¿Cómo te puedes anotar este curso con lugares limitados? ¿De acuerdo? Se acaban, así que aparten el suyo. Le picas en unirme y seleccionas la opción de oro. Oro, oro. Aquí incluso te muestro, no te miento, son 200, bueno, un pesito menos. 219 pesitos te va a costar. Oye, Miguel, pero es que aún así me cuesta mucho trabajo. Mira, te voy a dar un tip. Mis alumnos que tengo a distancia, se cooperan entre ellos, familia, amigos, de a 10 pesitos, y juntan sus 219 y ya está. A la tarjeta y se acabó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puedes compartir tu cuenta con la gente que tú quieras, amigos, familiares, quien tú quieras. ¿Sale? Perfecto. Y ya, es todo. Están todos los avisos. Ah, por cierto, si no pueden, porque en su país no aparece esta opción de unirme, no les sale, entonces me mandas un mensajito aquí, a este correo, soymiguel.aguasconel.idiomas.gmail.com y me dices, oye Miguel, yo quiero hacerme miembro de oro, pero en mi país no me da la opción. Entonces, yo te voy a dar acceso al contenido de avanzado, ¿de acuerdo? Y ya está. Si te soy sincero, te conviene hacerlo directamente por YouTube. Así, por aquí, por unirme y seleccionar. ¿Por qué? Porque no tienes que mandar comprobantes, estar pagando mes con mes. No, con esto aquí le picas y ya está. Te olvidas del problema. En cambio, acá es estar mandando correo, etc. Pero bueno, si no te queda de otra, pues ni modo, hay que seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Repito, el curso de inglés básico e intermedio seguirá siendo gratuito. Lo que estoy únicamente cobrando son los de francés y el de inglés avanzado. Nada más. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora sí. El tema es what o which. Which. ¿Cómo? Which. Me encanta. Perfecto. What or which. Right? Well done. Fíjate bien. La gran complicación de este tema que es tan sencillo en realidad es que what lo podemos traducir como que en pregunta y también como cual. Y which. Which. Lo podemos traducir como que y como cual. Ay, ay, ay. Entonces, ¿aquí qué pasó? ¿Cuándo utilizo uno y cuándo utilizo el otro? El contexto de estas dos palabras es, por ejemplo, qué color prefieres, qué refacción necesitas, cuál es tu día favorito de la semana, cuál es tu libro favorito entre este y este. Es decir, me estás preguntando una serie de lecciones, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Fíjate bien. La diferencia es que what es más general. ¿Cómo que general, Miguel? A ver. Si yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? Pero es demasiado amplio. ¿Qué color prefieres? Ahí, esa. ¿Qué color prefieres? Vale, pues sí, no, los colores no son infinitos, pero son demasiados. Es muy general. Ahí utilizas what. Vamos a ver muchos ejemplos. No te preocupes. Ya sabes que después de la teoría nos vamos a la práctica. Which, en cambio, me das opciones limitadas. ¿Qué color prefieres? ¿Azul o amarillo? ¿Qué película prefieres ver conmigo? ¿Spider-Man o los Thundercats? ¿No? O la que tú quieras, Matilda, etc. Yo siempre poniendo mis películas favoritas, ¿no? Vale, entonces con what no te doy opciones. Es muy general. Con what no te doy opciones. Con which sí te doy opciones limitadas. ¿Quieres este, este, este o este? A ver, tengo de fresa, de queso, de sarsamura y de vainilla. ¿Cuál prefieres? Ah, bueno, me estás dando opciones limitadas. No puede ser cualquier cosa que se me ocurra. No, hay opciones limitadas. Ahí es which. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, perfecto. Esto va a tener una excepción que vamos a ver en esta misma clase en un momentito. Por ahora quiero que vayas anotando esto y te quede muy, muy claro. Vamos a ver este ejemplo. ¿Cuál es tu color favorito? Es un cual, cual. Entonces es which o es what. Quién sabe. No podemos saber solo con eso. Que tengo que preguntarme. ¿Me da opciones o no me da opciones? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Me estás dando opciones? No. No, es muy general. Ah, entonces what. What. Muy bien. Fíjate bien cómo queda what. O what, ¿no? Si quieres abrir un poquito también es muy válido. What es más cerradito. Es más de Reino Unido, de la zona de Irlanda, de la zona de Escocia, de la zona de Londres. En cambio, what es más abierto, es más americano, un poquito más canadiense, por ejemplo. ¿Vale? Fíjate bien el sonido que se forma aquí. Que tenemos la T y una vocal, una I. No suena what is. Es what is. What is. What is. What is. What is. Como una rr, pero suave. What is. What is. Your favorite. Fai-vrit. Favorite. Favorite. ¿Cómo? Favorite. 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 Otra vez. Favorite. Favorite. Mucho mejor. Y color. Color. Este sonido de la C es un poquito marcado, ¿no? No es color. Es color. C-c-c-c-c. Color. What is your favorite color? What is your favorite color? What is your favorite color? Well done. Amazing. Entonces, repito. Aquí no me estás dando opciones. Un ojito te voy a adelantar. Pero sí especifico que me estás preguntando. Sí especifico que me estás preguntando. Color. ¿Cuál es tu color favorito? Imagínate que yo le quito esto y digo, ¿cuál es tu favorito? Sin el color. ¿Cuál es tu favorito? Favorito, ¿qué? Lo vamos a ver en un momento. No teme a pantallas. Oye, 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 tranqui, tranqui. ¿Ok? Si lo quiero cortar, en lugar de what is, digo, what's. What's. What's your favorite color? What's your favorite color? ¿Sale? Quítela ahí y apóstrofo y ya está. Apóstrofo, perdón. Apóstrofo. Te manejo mejor el inglés que el español, ¿eh? Muy bien. Entonces, repito. What general. No me das opciones. Ah, pero which, en cambio, te doy opciones limitadas. ¿Vale? Te digo, este o este. Aquel o este. Libro amarillo, libre rojo. Almohada grande, almohada chica. ¿Vale? Me das opciones. Ok. ¿Qué color prefieres? Fíjate, aquí ya no es cuál. Es qué. ¿Eso importa? No necesariamente. Me estás diciendo, ¿qué color? Me especificas qué me estás preguntando. No es sólo qué prefieres. Es qué color prefieres. Vamos a ver que esto tiene una relevancia un poquito más adelante. ¿Qué color prefieres? Por ahora, quédate con lo que te enseñé. ¿Qué color prefieres? Vale. Te estoy dando opciones. ¿Qué color prefieres? No, ¿verdad? Tampoco. Entonces, aquí sí aclaramos que what puede ser cuál o puede ser qué. Porque aquí también es un what. What color do you prefer? Escucha el sonido. Es como si esas vocales no existieran. Per, fur. Imagínate que no existen. Per, fur. Prefer. Suena muy similar, ¿verdad? Prefer. Yo digo siempre que sí suenan, pero suenan muy poquito. Muy poquito, pero suenan. Es la pronunciación mucho más que se le llama nativa. Muy parecida a como lo hablan los... Lo hablan, perdón, los americanos. ¿Vale? ¿Qué color prefieres? Entonces, aquí no me das opciones por lo que es un what. ¿Vale? Aquí la T no suena como R. ¿Por qué? Porque no sigue una vocal. No es what color. No, es what color. ¿De acuerdo? No es vocal. No hace el sonido r. Muy bien. Aquí, ¿qué color prefieres? ¿Qué color prefieres? Me especificas que... Y además, me das opciones. ¿Qué color prefieres? ¿Verde o azul? Pausa y traduce en tu libreta. ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Concéntrate! Aquí tienes a tu porrista número uno. Estoy muy emocionado por el nivel de avanzado. De verdad, muy, muy emocionado. Desde que empecé el curso, este era el momento de por fin llegar a nivel avanzado. Y me tiene muy contento. De verdad, te recomiendo que lo pruebes al menos un mes. Si no te gusta, cancelas y tan amigos como siempre. Pero prueba un mes. A ver qué opinas. A ver cómo vas aprendiendo mucho más. Vamos a avanzar mucho más. ¿Ok? Por si te quieres también certificar en OIT, en Cambridge, en el IELTS, etc. También te va a servir muchísimo este curso. Aunque no te quieras certificar, pero quieres comunicarte con gente de otros países. Te va a servir muchísimo este curso. Para que puedas tener un plan de... En tu currículum. Un certificado. Nivel laboral. Te va a servir mucho este curso. Prueba un mes. ¿Ok? Vale. ¿Qué color prefieres? ¿Verde o azul? Fíjate. Me estás dando opciones. Entonces, de inmediato yo empiezo a sospechar que es un... Which. Muy bien. Which color do you prefer? Green or blue? Which color do you prefer? Green or blue? Corrige si te equivocaste. Vale, 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 vale. Vamos a continuar. Ahora, esto. Esto está muy bueno. Fíjate bien. Es que, perdón, me encanta esto, esto, esta, esta clase. Which color do you prefer? Imagínate que solo te lo digo así. Pero de pronto, sin decirte nada más, te doy estas dos tarjetas. Las dos tienen a la princesa Diana, a Lady D. Una con vestido negro, la otra con este vestido rojo tan llamativo que a mí me fascina cómo se ve. El negro me parece espectacular, por cierto. Es que, vea, vea, qué mujer tan bella. Ella me cae muy bien. En fin, tema de otro momento. Pero imagínate que yo te digo, which color do you prefer? Esta oración, así tal cual, tú podrías pensar que es un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no te estoy dando opciones. Black or red. No te estoy dando opciones. Pero te estoy dando las opciones en el contexto. No verbalmente. No verbalmente. Pero sí en el contexto. Te voy a dar el contexto otra vez. Me saco estas dos tarjetas de la princesa Diana. Te digo, which color do you prefer? Te estoy dando opciones limitadas. Limitadas. Pero no verbalmente, sino en el contexto. Te la estoy mostrando. Es este o este. ¿Vale? Aunque no lo diga verbalmente, el contexto te lo da. Otro ejemplo que te doy. Which color do you prefer? Y traigo yo una playera negra. Estamos en una tienda de ropa. Traigo una playera negra. Y te muestro la misma, pero en color verde. De which color do you prefer? No te estoy diciendo black or green. No. Pero las traigo puestas y te las estoy enseñando. Tienes que elegir entre esta o esta. Está en el contexto. Aunque no lo diga verbalmente. Así. Aunque te dé opciones en el contexto. También sería which. Se respeta. ¿Vale? Aunque no sea verbalmente. Me lo estás dando en el contexto. ¿Sale? Ok. Ahora, fíjate bien. ¿Qué color prefieres? Aquí, ¿cuál sería? What or which? ¿Te estoy dando opciones? No. Entonces, what. ¿Cierto? Perfecto. ¿Qué color prefieres? ¿Verde o azul? Te estoy dando opciones. Which. Perfecto. ¿Cuál nombre prefieres? Sin opciones. What. ¿Vamos bien? Excelente. ¿Cuál nombre prefieres? Alex or Steven. Te estoy dando opciones. Which. Perfecto. ¿Cuál es tu banda favorita? ¿Opciones? No. What. Vamos muy bien. ¿Qué banda prefieres? Coldplay or The Clash. Alright. Well done. Sería un which. Me estás dando opciones. ¿Te acuerdas que te dije, pero fíjate, pero fíjate que te estoy especificando qué te pregunto? No es solamente qué prefieres, es qué color prefieres. ¿Qué prefieres? ¿Verde o azul? No. Aquí dice qué color. Me estás especificando. ¿Cuál nombre prefieres? ¿Cuál qué? ¿Cuál nombre especifico? ¿Cuál nombre prefieres? Alex Steven. ¿Cuál qué? ¿Cuál nombre? También especifica. ¿Cuál es tu banda favorita? También especifica. ¿Cuál qué banda prefieres? Coldplay o The Clash. También me especificas banda. Es decir, en cada uno de los ejemplos me estás especificando que me preguntas entre las opciones. ¿Vale? Me estás dando este sustantivo. Ahora, por eso hemos seguido esas reglas. ¿Me das opciones o no me das opciones? Sin embargo, la gran excepción y donde todo mundo se equivoca, pero tú a partir de esta clase ya no te vas a equivocar, es con esto. Cuando no especificamos siempre será what, un que y sería which, siempre un cual. Repito, cuando no especificamos qué color, qué nombre, qué tamaño, qué talla, no especifico que, siempre what será un que y siempre which será un cual. Por eso mucha gente se queda con esto y dice, ah, bueno, es que qué es what y which es cuál. Depende. No conocen esta regla, que es muy simple si te das cuenta. Vamos a ver ejemplos para que te quede más claro. ¿Qué prefieres, verde o azul? Aquí no estoy diciendo qué color prefieres, qué cojín prefieres, qué camiseta prefieres, verde o azul. No, no me está especificando qué. A pesar de que sí me estás dando opciones, y esto te puede confundir porque podrías decir, ah, bueno, pero me está dando opciones. Seguro es un which, no, ¿por qué? Lo primero, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿me estás preguntando qué o cuál? ¿Me estás diciendo qué? ¿Qué camisa, qué color, qué tamaño, qué talla? ¿Sí o no? Si es un no, no especificamos, entonces what será un qué y which será un cuál. En este caso, no me estás especificando, por lo tanto, ¿qué será siempre un what? Exactamente. A pesar de que me des opciones, ¿eh? O sea, pesa más el saber qué me preguntas que las opciones o que las haya o no las haya. What color? No, no me das opciones. What size? No, tampoco. Nada. What pillow? No, no, nada. What do you prefer? No me especificas, por lo tanto, ¿qué? Siempre será un what. Green or blue. Mantienes esto, las opciones. Pero repito, siempre te preguntas, ¿me estás especificando qué? No, vale. Entonces, siempre what, qué, which, cuál. Ya está. Más claro ni el agua. Esta regla es bobísima, facilísima, pero se les olvida a todos, te lo juro. No te olvides, what, qué, which, cuál. Cuando no especificamos. Aquí, por ejemplo. ¿Qué nombre te gusta? Pregunto, ¿estás especificando? Sí, 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 qué nombre te gusta, qué nombre te gusta, ¿vale? Me estás dando, siguiente pregunta, ¿me estás dando opciones o no me estás dando opciones? No, entonces se mantiene lo primero que vimos en la clase, tal cual. Sería un what. What name do you like? What name do you like? What name do you like? All right, well done. A ver, ¿está? ¿Qué día prefieres ir conmigo? ¿Lunes o jueves? ¿Qué te tienes que preguntar aquí? ¿Me está especificando sí o no? ¿Qué día? Sí me especifica. Ya estamos. Entonces, segunda pregunta que me tengo que hacer. ¿Me da opciones o no me da opciones? Sí, sí me da opciones. ¿Lunes o jueves? ¿Verdad? All right. Entonces, ¿cómo se quedaría traducida esta oración? Pausa y traduce en tu libreta. ¿Cuál día prefieres ir conmigo? ¿Monday o jueves? Ok, ¿sí? Otra vez. ¿Cuál día? Repite. ¿Cuál día prefieres ir conmigo? ¿Monday o jueves? ¿Recuerda el sonido? Thursday. Thursday. Perfect. Well done. ¿Cuál día prefieres ir conmigo? ¿Monday o jueves? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué which? ¿Me estás especificando? Paso uno. Sí. Sí me especifica. Perfecto. Entonces, segunda pregunta. ¿Me das opciones o no me das opciones? Sí me da opciones. Entonces es which. Ya estamos. Esta. Esta está muy buena. ¿Qué bebida prefieres? ¿Me estás especificando qué? Sí me estás especificando. Bebida. ¿Qué bebida? ¿Cierto? Segunda pregunta que me hago. ¿Opciones o no opciones? Ya estás hecho. Ya está muy bien. Ahora, aquí no me la está dando verbalmente. ¿Verdad? Pero imagínate que yo te digo, ¿qué bebida prefieres? Y traigo esta en la mano derecha y esta en la mano izquierda. Así, una en cada lado. O sea, te estoy dando un contexto de opciones limitadas. ¿Vale? No me vas a decir, hay un té chai con doble crema. ¿No? Pues traigo un café helado y un americano. ¿Cuál prefieres? Hay opciones limitadas. No verbalmente, pero sí en el contexto. Entonces, which drink do you prefer? Which drink do you prefer? ¿De acuerdo? Porque, repito, me estás dando opciones en el contexto. ¿Qué pastel te gustaría comer? A ver, pausa y traduce en tu libreta. Vamos, tú puedes. Ok, vamos a ver cómo quedó. Pregunta 1. ¿Qué te preguntas aquí? ¿Me especifica o no? No, perfecto. Sí me especifica. Pastel. ¿Me da opciones o no me da opciones? Ni verbalmente, ni ninguna imagen, ni nada, ¿verdad? No, perfecto. Entonces, what. Perfect. Well done, well done. What cake would you like to eat? What cake would you like to eat? Right, right, perfecto. Eh, vale. Homework. Llegamos al final de la clase y les dejo una tarea. Quiero que me traduzcan las siguientes oraciones. Ahí te va. La primera. ¿Qué prefieres? ¿Chocolate o vainilla? ¿Qué prefieres? ¿Chocolate o vainilla? Anótala y la traduces. Vamos con la siguiente. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Tercera. Se parece muchísimo a la primera. No es un ¿Qué prefieres? ¿Chocolate o vainilla? No. Es ¿Cuál? ¿Cuál prefieres? ¿Chocolate o vainilla? Muy bien. Vamos con la que sigue. Estoy seguro que lo vas a lograr, ¿eh? Mucha paciencia. ¿Quiero? Estoy seguro que te van a surgir dudas. Las resolveremos en la siguiente clase. De eso se trata también. Que tú, tu cerebrito, empiece, mira, a estirar, a estirar. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Vámonos con la última. Ah, no. Ya. Esa fue la última. Vale. Thanks for watching. Nos vemos la siguiente semana. No olviden hacerse miembros de ahora para que tengan acceso al nivel avanzado y podamos seguir aprendiendo un montón juntos. Hasta la próxima.